En homenaje al patrón San José de Aranga, los priostes del diecisiete de marzo de la parroquia de San José de Aranga, invitan a las festividades. El domingo quince de marzo, once y treinta de la mañana, procesión desde las calles seis tres siete, Northoman Avenue, en Chicago, hasta la iglesia Santa María Dolorata, en la calle cinco veintiocho, Norada Street, once y treinta, Santa Misa, cinco y treinta, gran show artístico aislable, desde Ecuador, Lili Laura. Otra vez llorando está mi corazón, otra vez le han pagado. El grupo más romántico, Acústica. Voy caminando y no sé dónde parar. Si pudiera amarte libre, si fuera eso posible. Nube, Manto Orquesta. Mario, el Buena Onda. Además, gran concurso de danzas. Primer lugar, ochocientos dólares. Segundo lugar, cuatrocientos dólares. Tercer lugar, doscientos dólares. Vendremos cena gratis para todos los presentes, con las mejores mezclas y el mejor sonido. Sonido Max. Todo esto, en el North Shore Bank and Hall, veinticinco diecinueve, Weston Avenue, en Chicago. Información, siete siete trece, ocho dieciséis, ochenta y cuatro sesenta y seis. Ahí nos vemos.